Nosotros estamos, la situación sigue prácticamente igual, estamos en reuniones con el Ministro de Trabajo y el Ministro de Agua, tuvimos una reunión el jueves pasado, este martes tuvimos otra. Este martes hemos visto que se sumó la Secretaría de Cooperativas y Mutuales, que eso sería bastante importante también porque van a hacer algún aporte a todo este problema grande, ¿no es cierto? Y abre una puerta, ¿no? Una posibilidad. Exactamente, abre una puerta, abre una posibilidad. Ayer de la reunión de la asamblea que tuvimos, salió una intimación hacia Cuenca Serrana de que el viernes este nos tienen que liquidar todo lo que falta del sueldo de junio más los aguinaldos. Está puesto de parte del Ministerio de Trabajo, ¿no? Sí, el señor Sereno es el que da la orden de que tienen que intimar a Cuenca Serrana a que nos pague todo. El problema, bueno, es el siguiente. La gente, con todo este problema, no se está acercando a pagar a las oficinas. Yo les pido, por favor, de que si pueden, los que tengan deuda, las oficinas están abiertas. Ustedes, vamos a aclarar eso también, ustedes siguen de paro, pero han abierto las oficinas. Claro, nosotros seguimos de paro, pero hemos abierto las oficinas para que se pueda recaudar plata para que, bueno, pueda ingresar el dinero a nuestros bolsillos, a cada uno de los trabajadores. Pero bueno, seguimos de paro porque la situación sigue igual. Nosotros seguimos sin cobrar junio, sin cobrar aguinaldo, y bueno, esto por supuesto los muchachos no van a salir. Si las guardias mínimas, esas las estamos respetando y estamos cuidando de que el líquido no sea tratado. Les pedimos, por favor, que el que no pueda comunicarse con el call center, que nos da la impresión de que el call center no está trabajando en Carlos Paz, entonces si hacen los reclamos no se puede comunicar a la gente y nosotros no nos enteramos de los desbordes. Pero sí lo estamos haciendo, o sea que cualquier persona que tenga un reclamo para hacer, por favor, si se acerca a la oficina, personalmente, hace el reclamo ahí. Esto es importantísimo, porque nosotros no hace mucho estábamos reflejando ya algunas situaciones, esto se están ocupando. Sí, de esto nos estamos ocupando. Yo vi la nota donde decía la del club, en realidad nos enteramos por ustedes nosotros. Al otro día, automáticamente, a primera hora, la cuadrilla salió y solucionó el problema. Pero en realidad nosotros nos enteramos de ese desborde gracias al video de ustedes. Gustavo, me quedo con la sensación de que estamos tratando de solucionar el hoy, estamos tratando de juntar los pesos, de que se les cumple y demás, pero seguimos sin lo que estamos esperando todo, que es la respuesta de qué va a pasar o qué se va a hacer. Así que hay reuniones con ministerios de la provincia, ¿qué les dicen? Sí, bueno, nosotros tuvimos reunión el jueves pasado, este martes, en realidad nosotros estamos hablando con el Ministerio de Trabajo, que es el que se está ocupando de que nosotros tengamos nuestro sueldo en el bolsillo. Por otro lado, también está participando Bresiano, que es el Ministro de Agua y Saneamiento. Y bueno, él también se está ocupando y está viendo cómo vamos a organizar todo esto porque la cooperativa integral, como ya sabemos, sale de lo que es la asociación, de lo que es ARCOV, lo que es la asociación de cooperativas, ¿no es cierto? Sale porque, bueno, está en una situación complicadísima por su parte, entonces no puede apoyar de ningún punto de vista nada. Entonces, bueno, acá el Ministerio de Agua y Saneamiento está tratando de reorganizar todo. Esto nos dice, en estas reuniones, de que va a llevar un tiempo, es lógico, va a llevar un tiempo hasta ver quién se va a hacer cargo del servicio acá en la falda, pero él garantiza de que el servicio, alguien lo va a tomar, van a seguir como ARCOV, va a desaparecer Cuenca Serrana, es lo que se hablaba ayer, pero todo esto se está tratando, ¿no es cierto? Y bueno, va a seguir con ARCOV viendo con esa carátula quién es el que se va a hacer cargo del servicio. La provincia no, o sea, no, por lo que dice... ¿Se ha manifestado al respecto? No, no, la provincia no. Buscan a alguien que tome el servicio y se haga cargo del servicio en su totalidad, ¿no es cierto? No obstante eso, pone una nube de incertidumbre nuevamente en ese periodo que pueden atravesar ustedes hasta que esto esté conformado. Sí, por supuesto, esta mañana, imagínate, yo cuando me junté con los compañeros, bueno, la pregunta obvia, ¿y quiénes van a ser nuestros jefes? Y yo le tengo que decir, la verdad que no sé, porque en realidad nadie lo sabe. ¿Quién va a estar al mando nuestro? ¿A quién tenemos que responder nosotros? Pero bueno, todo eso... Finalizando el mes, ¿quién les va a pagar a Julio también? Claro, exactamente. Por ahora, o sea, el Sereno nos garantizó los puestos de trabajo, la antigüedad que tenemos y nos garantizó de que vamos a cobrar los sueldos en tiempo y en forma, pero nos pidió, a su vez, de que le diéramos este tiempito para poder organizar todo él y ver cómo lo vamos a hacer. También esta señora nueva que apareció, o sea, esta entidad nueva de mutuales y cooperativas, también hace un aporte supuestamente de dinero si es que hace falta para terminar de completar los sueldos. Están un poco más respaldados en este aspecto. Está un poco más respaldado todo. De todos modos, se pasó un cuarto intermedio hasta el jueves. El jueves se seguirá tratando todo el tema. En esas reuniones están participando el Ministro de Agua y Saneamiento, que es breciano, el Ministro de Trabajo, los dos sindicatos, los abogados apoderados de Cuenca Serrana, y yo como representante de los compañeros de trabajo, como delegado de CIPOS.